¡Suscríbete al canal! 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 hasta que se sintió ferrísima ellas tambien la quinceñera esta vendando los dosis con un coraje cálmela ándale tenemos otra mochila para que se vaya a la escuela nuestra señorita quinceñera una cartera una cosmetiquera una cartera del crudo azul tenemos otra un bolsillo la torta de jamón el chándwich un perfume un perfume tambien tenemos por ahi los más dulces otro libro de colorear una paleta de maquillaje como las que usas tu cuando maquillas como las que uso yo cuando maquillo las quinceañeras le faltaron esos colores ahorita es que la otra trae de otros colores ahí estamos con el tercer regalo de esta bonita noche por ahi de sus madrina susana mongaray verdad Anderle Anderle Quinceañay seguimos seguimos con los dulces ahí para todos los chiquitines así que vamos a seguir pues continuando con este gran elenco por ahi y celebrando los quinceaños y celebrando los quinceaños de nuestra señorita quinceañera Yadira 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 verdad yo iba a decir Yurida que no ya regué dígame algo pégame no sé Anderle Yadira Gallego seguimos pues nosotros así que vamos a seguir continuando con otro vals verdad el vals del billete a moscado así que vamos a seguir y continuando así que vaya ella quiere un poquito a ver que le pegamos ahí un ticket de horredano un ticket de la bodega Ramírez ahí de Rancho Grande o no sé así que vamos a seguir pues continuando con otro vals para todos ustedes ahí el vals de el billete para que se van alistando la madrina o las zapatillas que es lo que tenemos hay que nos hagan favor de indicarnos en esta grandiosa noche ok vamos a ver que es lo que tenemos a coordinación ah ok es que díganle acá a estos muchachos porque es el vals el último vals verdad que sí es el vals del último último domingo que le van a dar a a nuestra quinceañera si no lo quiere denlo a nosotros va a ser el vals de su último domingo miren que que ingeniosa la gente vean que bueno no no miren yo pensé que nomás se le daban billetes a los novios y aquí ya salió algo nuevo ahora que cumplan que enseñan mis hijas así lo voy a hacer el vals de su último domingo no 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 eso eso claro que sí vamos a invitar por acá a nuestra pestejara al centro de la piste porque vamos a tener el vals de su último domingo que le van a regalar así que alístense ah miren que ahí le mandan yo no ves mi tamborero ok vamos a a peguele de favor 1 de 100 dólares no es recodo el señor vamos a peguele de favor por acá ah se está alisando se está poniendo por acá sus tenis para andar más más cómoda así que vamos a ahorita invitar va a ser un general verdad vamos a invitar a fuerte el aplauso que se escuche déles que les cuesta fuerte el aplauso vamos a iniciar con su papá así que me imagino que el papá se va a discutir con uno de a mil perdidos su papá Armando si ah su papá Armando así que bueno ahí está en la mochila si gusta no nos enseñe el billete al cabo que pues usted es el papá sabrá vamos a venderle un bonito guapango de para ser rancho grande RG animo pero este es el billete vamos a ir a la invitación a todos los familiares en medio que gusten pasar a bailar El borrego se cayó, se maravilló el panteón La maravillé gritó, ven conmigo, me llevó Al acente le salió, el borrego se volvió al borrego No fue el buen amigo, que la mujer quedó con él No puede ser, le decía la borrega al borrego En el panteón se cayó, se maravilló el borrego En el panteón se cayó, se maravilló el borrego En la salida de los ríos, en la salida de los ríos En el panteón se cayó, ven conmigo, me llevó Al acente le salió, no fue el buen amigo No puede ser, le decía la borrega al borrego En el panteón se cayó, se maravilló el borrego Callito, de la aventura mario no En el acente le salió, que la maravillé gritó, ven conmigo Callito Arriba Norte Carolina Cierro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fíjese ya ¿Faltó acá la señora? Mi carnalea no le doy ¿No quiso la señora pasar a bailar? ¡No! ¿Y eso? ¡Jajaja! ¡Miren qué lista! Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos a continuación ¿Qué es lo que tenemos? ¿Nada? ¡Ah, ya no lo voy pues! ¡Ah, verdad! Guadalajara, Felisco Pero vamos a invitar a todos a bailar ¡Vaya, mira! ¡A toda la gente! ¡Véngase! Vamos a pasar un chico A verla, a disfrutar con la música de La Rancho Grande A la gente de producción ¡Aquí te gusta bonito! ¡Gentes adelante! ¡Saltatecas! ¡Vamos a bailar bonito ya! ¡En La Rancho Grande! ¡Vaya, en La Rancho Grande! ¡Vaya! ¡Vaya, en La Rancho Grande! ¡Vaya, en La Rancho Grande! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Corazón detrás para mi compas de Gretti ¡Hala, hala, te viste con carismos! ¡Tenemos que seguir bailando! ¡Agarre a su parejita y levante por la gara! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! ¡Que bonito que bueno la gente del South! ¡Sananto Sancateta! ¡Eso, chicas! ¡Bellecito, vele! ¡Los palos pegrillosos del RQ! ¡Venga nomás! ¡Sananto Sancateta! ¡Venga nomás! ¡Playamos! ¡Dios caballos de la joinla! ¡Gracias! 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 Pero la canción, seguimos bailando con las canciones que tenemos por acá Para todos ustedes, tenemos ahí pendiente el Correo del Centenario Tenemos ahí el Correo del Centenario, mi compañero Cristian pendiente Y el de Juan Ramos también por ahí Para todos ustedes, se llama esa banda Rangelando La gente que le gusta los correditos La gente para seguir piseando, seguir bailando Seguir pasándola bien chicón Tenemos algo por acá, mi compañero Cristiano, qué onda, dígame por ahí El Centenario, quiere por acá enseñar los polvos de sus caminos Ahorita ver qué podemos hacer, aunque aquí hay muchos polvos, mira ¡Ánimo pues muchachos! Se llama Centenario, dice ¡Andre! Se llama Centenario ¡Se llama la gente! ¡Se llama que se llama el Correo del Odejo! Y por eso oía la gente Si el ritmo se trata muy bien Un amigo se mete a la gloria Porque el Correo no quiso ser Ahora tiene que tener a desobrar Porque costales le pagan a nadie Todo le dice el Centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo es diferente Se acabaron todos sus desprecios Lo mejor era el caro del año Ya lo ven con el signo de peso Pero persigue el gobierno de abajo Pero él no deja de trajar A los ángeles rato de rato Y regresa con un boterán Y recibe a la derecha de arriba Y le cambia todo el lugar Bailamos un saludo muy especial Para el señor Germán Domínguez ¡ radita enilia de mi bedrón! ¡Saludos, al ganan! ¡Vamos, ángeles rato de rato! ¡Vamos, ángeles rato del eigeneέ- En un torneo se paga el ángel, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y son racistas, y también por las legas negras. Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre sal derribando el peco, con los leves y todo el barro. Los hombres son decididos, por eso lo recordamos, cantándole sus corridos. Han matado allá en Zacatecas, a un perro en el camino. Era de mierda el monombre, al peligro desafiaba, honor racial uniforme, a la escuadra que encargaba. En las gachas tenía su nombre, y a la hermena se llamaba. A ver si le cumplía, cómo poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, tan tristeza de recordarlo. Que me cante la banda en Zacatecas, que me cante la banda en Zacatecas. De verdad que ya mañana, por sentar a Amar tres veces, durante el chalejo de Maya, Javier le decía al jefe, más de pronto sonó la metralla, y a las dos le hicieron muerte. Los lideros de empanada, tras la bianquera valiente, le pusieron la moscada, para poder darle fuerte. A Javier el valor le sobraba, porque yo le espero al norte. Eso debe cumplir, como poder olvidarlo, cuando soniendo desdía, la tristeza recoyarlo, que me cante la mano de que el buen niño me quiera algo. Estoy viendo todos esos caminos, pero los amigos se va haciendo bien, quizá. Cómo no, se necesita la buena. ¿Qué? ¿Qué será? Usted tómele y disfrute, chico. Báilale. ¡Avancito, muchachos! Se llama el broso. Se nos invita a grabaciones. Así nos arrancamos. ¡Avancito, muchachos! ¡Vámonos! A la gente del norte, Carolina. ¡Arrudo! ¡Adiós! 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 Que sí, mi compa, que hicieran los polvos de estos caminos. Dejen nomás por acá, que se acomoden los muchachos. Dejen nomás, nos acordamos porque hace rato que ahora tocamos, ¿eh, mi compa? Dejen, a ver, por eso le estoy diciendo. Dejen, bueno, sí estamos acomodados, ¿eh? Cada quien en su lugar, aquí en la fijada. Estamos acomodados. Es que no me expliqué, ¿eh? Dejen a ver qué podemos hacer. Porque no nos acordábamos de la canción. Es que era el día rato que no la tocábamos, ¿eh? Y déjenos a ver qué podemos hacer. Y ahorita nos acordamos, ¿eh, por todos ustedes? Así que vamos a seguir y seguir continuando. Por allá, joven, ¿qué me dijo mi compa? Un dos guapanguitos. Por supuesto que sí, también le vendemos los guapanguitos, ¿cómo no? Para que le siga bailando a toda la gente de Alsausa y Lato. O sea, que te casa, la quinceañera. Yadira, nuestra señorita quinceañera, le mandamos un saludo. Que anda bien prendida, ¿eh? Con todos sus chamelanes, ahí con todo. La gente, bailando. ¿Listos, muchachos? Ándale, pues. Avanzando mi compa cachorro. Le mandamos con mi compas de José Domínguez. Los polvos de estos carreros. ¡Ajú! Los polvos de estos caminos, de estos caminos que anduve. Me traen recuerdos queridos, de unos amores que tuve. Cuando me vayas te advierto, que te has de quedar llorando. Por el que mi amor es muy cierto, que el otro te está engañando. Yadira, vine bien a desmayarte de aquí, vine a comer lo que te ofrecí. Pero tan grande me viste bien, me traicionaste, mala mujer. Cuando regrese por ella, me ha lastimado el destino. Solo en el alma me quedan, y los polvos de estos caminos. Ya vine en el alma, ya estoy aquí, vine a comer lo que te ofrecí. De tanta ingrata, me viste bien, me traicionaste, mala mujer. ¡Eso, Jesús! Vamos a ir con la canción que tenemos, Juanita. A toda la gente que está bailando, a la gente que está disfrutando. Con cartita, sin palabras, en amor a una mujer. Te viste que tenemos un cariño. ¡Vámonos con los que siguen, chavales! Con cartitas y palabras, se enamoró una mujer. ¡Vámonos con los que siguen, chavales! Y ya cuando se ven perdidas, no te quieran aborrecer Y mi novia me dio una camita, cuando me dio el día Que pensar esa criatura, que no le había de rabiar Que pensar esa criatura, que no le había de rabiar Y mejor citas he tenido, y les he pagado más Y mejor citas he tenido, y les he pagado más Optimas, esa llamarra, que hoy empiezo a enamorar Ahí le va la despedida, ahí se la vengo Y mejor citas he tenido, y les he pagado más Y con cartitas y palabras, se enamoró la mujer Y ya cuando se ven perdidas, no te quieran aborrecer Acabo complaciéndole las cartitas y palabras, los temitos ranchinitos Acabo a mi compa Sebastián Domínguez Acabo complaciéndole este bonito tema Aparte de todos sus amigos de banda Rancharande RG Vamos a seguir con los hermanos de la García bailando En esa bonita noche, para todos ustedes Andale, vamos a seguir bailando pues, para todos ustedes Vamos, se ama Provócame muchachos Para todos ustedes, andale con Pacachorro Se ama Provócame ¡Ale bonito! ¡Eso! Conqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos secaron en mí, te miré, me hiciste sonreír Desde aquel día, tú eres mi obsesión No sé que me sigues por donde yo voy Y que me sigas de carincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atreverte Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de fiel a fiel Provócame, mujer Provócame, provócame Sin más, conquízame Provócame, a ver, atreverte Provócame, y conquízame a morir ¡Eso! 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 Conquiciando junto a él, me encontré en aquel café Si los dos ojos llegaron en mí, te miré y te hice sonreír Ay, ya que el día te eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Dije mentiras de carincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie Provócame, mujer, provócame, provócame, sin más, conquízame Provócame, a ver, atrévete, provócame, y conquízame, amor ¡Eso! Andes, de hoy, vamos a presentar los maravillosos, a per 12, la gente que sigue bailando Por aquí tenemos peticiones, en este lado vamos a conversar con mucho cariño Por ahí la gente que le gusta, nos evita, es por acá que anda viciando, se nos dice la buena Vamos a echarle por allá al Rey de Mil Coronas, que nos pidieron con mucho cariño Con la gente que anda y vea, que viene de Cainal, con salud especiales Vamos a quitarle con la música Sus hojitas y su cariño Mejor te viene Aunque yo no te perdí Hazme saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiero interés De que pasar sobre una inversión ¡Vámonos! 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 Sé que tienes un querer De asomperir Y sé también que como te lo quieres Dime ahorita con sus hojitas Y su cariño me amas feliz Porque yo no sé perder Hazme saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiero interés Tendrá que pasar sobre una inversión ¡Vámonos! 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 Un domingo fue el porcierto, y bailaron tomar un vino, y levantaron a los muertos, y a los cabos, Catalino. Catalino y los rurales, se agarraron a balazo, Catalino y los rurales, cañonazo. Catalino y los rurales, se agarraron a balazo, Catalino y los rurales, se agarraron a balazo, y buscaban a balazo, y los guiré, y buscaban a balazo, y buscaban a balazo, y buscaban a balazo. de hambre Aquí estoy en la que me comas pero se los muertos de hambre Catrino, alerta Abraza de un capó y por allá me sonar que son puras para la de plomo y esto me está en mi destino por esos trámites ríos aquí está en el Correón de Catrino y los Rurales Andale, quedamos con placer de Catrino y los Rurales mi compa Cristian, dígame Sí, tenés rato Vamos a seguir complaciendo por acá al papá de la quinceañera y por allá a su hermano con ese bonito tema para todos ustedes para que le sigan zapateando a toda mi gente por aquí del Sousa y Nalto Vamos a seguir pues continuando con lo hacemos para seguir levantando polva de ahora mi gente Se van los flores de piña mi compa cachorro lo están solicitando y vamos a complacerle con mucho cariño ¡Flor de piña! ¡Cállense! ¡Ánimo, compone! ¡Échale, compone, cachorro! ¡Ánimo, compone! ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.